Bienvenidos a su canal de Economía y Sociedad. Muy bien, hoy vamos a revisar el salario mínimo, ya que el gobierno de México anunció un aumento de 20% para el próximo año 2024. Y primeramente vemos en esta gráfica cómo el salario mínimo fue disminuyendo. Aquí los años que estamos viendo es de 1988 hasta el 2023, que es el año en curso. Entonces, ahí vemos cómo en el 88 empieza a disminuir, luego se aplana, pero bajo, se queda bajo ya muchos años. Y ya cuando llega el presidente López Obrador, pues son aumentos de 20%. Y ahí es donde se nota ya la recuperación del salario mínimo aquí en nuestro país. Y también vemos ahí en 1997, con el presidente Zedillo, él hizo la privatización de las pensiones, pues prácticamente el desmantelamiento de las pensiones. Y también el presidente López Obrador ya le echó mano a eso. No pudo avanzar mucho, pero algo se recuperó de cómo había quedado la ley de 1997 aplicada por Ernesto Zedillo. Entonces, ahí vamos. De hecho, se tiene ya un mejor comportamiento de las empresas, de los empresarios, porque en los años anteriores todos coincidían de que si se subía el salario mínimo, era malo para la economía y que iba a subir la inflación, y pues era una negativa total al aumento del salario mínimo. Y ya en estos últimos cinco años ha habido mucha conciencia de que se necesita mejorar el salario de los trabajadores. Muy bien, en esta segunda gráfica lo que vemos es del año 2011 al 2024. En el 2011 eran 58 pesos por día. En el 2013 se va el presidente Calderón y llega el presidente Peña Nieto. Ahí estaba en 63.3. Y en el 2018 se va el presidente Peña Nieto y llega el presidente López Obrador. Estaba en 88.3. Así lo recibe el presidente López Obrador. Y ya con los ajustes de 20% aproximadamente cada año, estamos hablando ya de que este año 2023 es 207.4 pesos por día en toda la República. Y para el 2024 es 248.9 que se aplicaría desde el primero de enero del 2024. Y en la zona fronteriza ya son 375 pesos por día. Entonces, sí, ya estamos hablando de salarios que van a permitir una mejor calidad de vida del trabajador. Y sobre todo, el consumo. Al haber más dinero circulando, la economía se fortalece. Ese era uno de los problemas que teníamos, que se nos caía la economía cada rato. ¿Por qué? Porque hacía falta consumo interno. Y el salario mínimo está ayudando mucho al consumo interno. Y esperemos que todavía se siga mejorando más. Todavía nos falta camino por delante porque fueron muchas décadas, de casi cuatro décadas, donde el salario mínimo se fue sacrificando. Pero lo bueno que ya el día de hoy se está anunciando 248.9 pesos a nivel nacional, empezando el primero de enero de 2024. Muy bien, ahora vamos a echarle un vistazo a esta nueva tabla que tenemos aquí, donde en sexenios anteriores México aparecía hasta abajo de la tabla. Y ahora, con este anuncio que está dando el gobierno de México, estamos hablando que vamos a andar en 420 dólares mensuales, que es equivalente a 7300 aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio. Y el mejor de la tabla es Costa Rica. Costa Rica son 603 dólares. Al precio del dólar de este momento, que son 17 pesos con 20 centavos, son 10,250 pesos que tiene de salario mínimo Costa Rica. O sea, es muy buen salario, es el mejor salario mínimo de América Latina. Y ese es el ejemplo que hay que seguir. Pero por lo pronto ya estaríamos, si no pasa otra cosa, si no aumenta en los salarios de dólares en Guatemala, estaríamos hablando, ya estaríamos entrando a la cuarta, al cuarto mejor salario mínimo de América Latina. Y lógicamente, esta tendencia para llegar al salario mínimo que tiene Costa Rica en pesos de 10,250 pesos, estamos hablando de otros dos años más con esta misma tendencia para lograr ese salario mínimo y luego mantenernos en esa línea, ya ajustándolo. El error que se cometió en los sexenios anteriores fue que la inflación aumentaba cada año y lo dejaban el salario mínimo abajo del aumento de la inflación. Entonces hay que cuidar siempre que el salario mínimo esté igual, por lo menos, o todavía mejor arriba de la inflación, para que no suframos la depreciación de nuestro salario mínimo, como sucedió en los sexenios anteriores. Muy bien, pues les mando un abrazo y les agradezco mucho que hayan estado acompañándome. Estén muy bien y hasta luego.